Muy buenas noches, tengo unos trabajos para quitar brujerías. En este estoy haciendo un coco, miren cómo se está formando, cómo se está haciendo óxido el yeso. Yo curo con los cocos, no soy santero ni mucho menos, pero a mí me enseñaron a curar con coco, el coco absorbe toda la brujería que puede traer. Se lo puse aquí al perro negro, al perro de las tres cabezas se lo encomendé para quitar toda brujería que le estén haciendo. Mira esta veladora cómo está desrealtada, está velando este mono, pobre hombre. Acá estamos velando también una señora que tiene un negocio que le está yendo mal. Vamos a quitarle esa brujería. Aquí, bueno, tenemos dos amarres que estoy haciendo en este momento. Esta veladora está apagada, miren. Porque esta ya tiene más... Estaba apagada. Hemos batallado. Acá están también otras veladoras que están velando otros frascos. Sí, tengo trabajos aquí, muy padres. Sí, estamos trabajando. Este es mi altar porque me han estado robando fotos de mi altar. Aquí están. Acaban de pintar. Miren cómo se ve la luz. Somos pobres, miren. Aquí está. Acabamos de pintar. Y aquí hay algunas de mis santísimas. Aquí tengo... Acá tengo mi San Cipriano. Que es el que nos ayuda a quitar brujerías y trabajos de amor. También nos ayuda. San Benito a quitar males de brujería. Estamos quitando el mal de brujería de un muchacho. Sí. Este ya lo vamos a enterrar. Pues yo hago todo tipo de trabajos de brujería. Amarres, separaciones, abrecaminos, rompedaños, todos dominios, todo tipo de brujerías. Yo soy la cuerva del roble. Me pueden llamar al 81-16-58-40-84. Estudia sus órdenes para cualquier trabajo. Y pues aquí está mi altar. Adiós.